Quiero enviarle a todos mis familiares, amigos y allegados un saludo de año nuevo con mis más sinceros deseos porque pasen las fiestas en paz y armonía en honor de todos sus seres queridos y que la bendición de Dios les acompañe en cada uno de los días del año veneguero 2023. Felicidades para todos.